saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor continuando con esta batería de utilización de la cámara ptz para darle una mejor eficiencia vamos a tener en el canal número 1 la ptz que está ejecutando algunos presets en la cámara número 2 o en el canal número 2 tengo una cámara análoga normal el objetivo de la práctica es que cuando en la cámara número 2 detecte un movimiento en la ptz ejecuta un preset determinado por ejemplo tienes una cámara enfocando a la entrada de una vivienda o de la empresa o de una bodega la puerta principal y si abren la bodega abren la puerta la cámara ptz direcciona hacia ese lugar y puedes hacer un zoom como lo desarrollamos ingresamos al menú principal al menú principal vamos a hacer es un evento dentro de ajustes tengo evento primero vamos a configurar el canal de la cámara análoga que en este caso viene a hacer es el número estoy en la opción detectar detección de movimiento de vídeo perdido y tapado tenemos detector de movimiento en la número 2 en la opción número 2 en el canal número 2 yo inclusive puedo seleccionar un área determinada como la tengo aquí selecciono un área determinada quiere decir que cuando sienta el movimiento en esta área dentro de todo lo que cubre del 100% de que cubre lente se va a activar un preset determinado aquí tengo activación de ptz hago clic en el checkbox y le selecciono me dice luego a decir que me ejecute normalmente viene ninguno que me ejecute en el canal 1 porque la ptz está en el canal 1 me haga un preajuste y le voy a poner en forma randómica que me haga el preset número 2 le pongo acá entonces estoy diciéndole que cuando hay una detectión de movimiento en la cámara análoga en el canal número 2 la se me mueva o me ejecute un preset determinado el número 2 pongo aplicar guardar y si yo paso la cámara la mano sobre él va a ejecutar el preset número 2 espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial lo puedes utilizar mucho cuando tengas una cámara al ingreso tienes una ptz en un mástil y quieres que si direcciones direcciones se direcciones a un lugar determinado te hago un zoom de verdad te hago un zoom abrieron la puerta llegó un carro un contenedor va a bajar la mercadería y tú en ese momento quieres que ese enfoque en un lugar determinado espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse nosotros vendemos instalamos configuramos lo relacionado a cámaras de seguridad en la parte inferior está mi whatsapp me puedes escribir que muy gustoso te podremos ayudar gracias